Apúntale tradición, amigo Juan Carlos Bren, que el que apúntale a lo nuestro, a la patria le hace bien. De la misma Patagonia, suelo criollo de raíz, a mostrárselo a la gente que mira en todo el país. Calafate, Mata Negra, un Chulén, un Choique, un León, los paisanos y el coraje que sobra en esta región. Algún gaucho de visitas para cortar la distancia y el paisaje más bonito de las enormes estancias. La cereza, el petróleo, los glaciares, el carbón y usted que quiere lo nuestro y apunta a la tradición. Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bren, que el que apuntale a lo nuestro, a la patria le hace bien. Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bren, que el que apuntale a lo nuestro, a la patria le hace bien. ¿Qué tal queridos amigos del país? Quien les habla es Juan Carlos Bren, conjuntamente con Daniel Álvarez, Milton Robert, las cámaras de Apuntalando Tradiciones, este programa netamente nativista, en este caso, en la región de Aysén, donde termina la carretera austral en la República de Chile, un viaje agotador, pero al fin llegamos a estas queridas localidades donde están los hielos continentales chilenos. Vamos a ir mostrando imágenes de esta localidad con las cámaras del Tehuelche. Daniel Álvarez, por supuesto, en este encuentro costumbrista, tropeando para no olvidar. Es una fiesta importante que tiene la República de Chile a través de esta casolina. El Tehuelche 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 a través de Apuntalando Tradiciones, a través de América Sport. Este programa netamente, decíamos, costumbrista, tradicionalista, desde la Patagonia al país, uno de los únicos programas que tiene, o el único programa que se encasilla exclusivamente en la jineteada, en la destreza criolla, en los festivales folclóricos de la Patagonia, que lo vamos mostrando desde Chile, para ustedes, a través de esta cámara. Cuando llegó algún pago, comparto con paisanos, y al saludar preguntan, ¿de dónde viene usted? Yo contento respondo, ubica el final, de la carretera austral, desde ahí yo viajé, donde los pajaritos cantan libres todavía, donde hay gente esforzada, dispuesta a trabajar, también hay sinsabores, pero todo en armonía, por eso, tierra hermosa, yo te quiero cantar. Se llama Villa O'Higgins, la tierra donde vivo, Cerro Santiago, El Mosco, Lago Cisne también, con tu gente preciosa, luchadores campesinos, en busca de un destino, en mi región de Aysén. Con su gente preciosa, luchadores campesinos, en busca de un destino, en mi región de Aysén. Tierra de hermosos recuerdos, de cariño, de esperanza, donde mirar las montrañas, simplemente te da calma, donde vive gente linda, sin importar las distancias. Muchas gracias Villa O'Higgins, por tu tranquilidad clara, por regalarme las notas que yo uso en mi guitarra. Ya nada es como antes, lo comenta mi gente, cuando no había camino, era caballo o avión, serpenteando cordilleras, con esa escarcha tan cruda, que enfriaba hasta los huesos, pero nunca el corazón. Serpenteando cordilleras, con esa escarcha tan cruda, que enfriaba hasta los huesos, pero nunca el corazón. Se llama Villa O'Higgins, la tierra donde vivo, Cerro Santiago, El Mosco, Lago Cisne también, con su gente preciosa, luchadores campesinos, en busca de un destino, en mi región de Aicé. Con su gente preciosa, luchadores campesinos, en busca de un destino, en mi región de Aicé. Permítame estas primeras palabras agradeciendo a la presencia de todos ustedes a este significativo acto en que rendimos un numerido homenaje a nuestros queridos pioneros, a los que ya se fueron y a quienes nos acompañan hoy. Recordar el pasado, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras formas de ser y sentir, con valores y principios que ennoblecen nuestra identidad. Un homenaje para no olvidar a todas esas mujeres y hombres cuyas huellas quedaron sobre nuestra tierra cuando construían una senda, un embaralado, un puente, un cerco de palo botado, un puesto para que la mujer tenga al hijo que venía. Porque dentro de esta dura realidad de aislamiento existía el amor, el amor que impulsaba y daba la fuerza para trabajar todos los días. De ese trabajo, de ese amor, nace Villa O'Higgins, que es un hermoso trozo de la Patagonia. Esta fiesta tiene ese significativo y profundo recordar a nuestros pobladores, como nos recordar a don Candelario Mancilla, que con sus propias manos, él y su señora Teresa, construyeron una pista de aterrizajes en horas difíciles para nosotros y Chile. Recordar a la familia Sepúlveda, Rivera, Bahamondes, Furranca, Huinao, Gómez, Ulloa, y Tiznados y tantos otros que dejaron sus vidas en las montañas o en la corriente de un río. Esta fiesta, queridos amigos y amigos, es eso, emular a esos viejos pioneros apialando, trozando, tejueleando o esquilando, porque en cada paso que damos está la huella de nuestros antepasados y es nuestro deber preservarla por siempre. Aquí está el viejo sueño que tuvieron nuestros antepasados, que nos abrieron la huella para que nosotros construyamos el camino. Así se construye la historia de nuestros pueblos, con esfuerzo, con unión, con trabajo y con esperanza en el futuro que tenemos que construir entre todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Aquí estoy, y a mi modo bordoneando, y una milonga cantando, pa' que sepan cómo soy. Un paso atrás nunca doy, si entre cantores me veo, aunque el mejor no me creo. Sepan por anticipado, soy caballo bien montado cuando entro en un rodeo. Tratándose del amor, aunque no nacido hermoso, siempre he sido peligroso, cual potrillo robador, al que precise un favor. No se lo niego jamás, de hacérselo soy capaz, de mí no dude paisano, de los que dan una mano, yo siempre soy uno más. Yo nací pa' ser sencillo, como rancho de terrón, de mi criolla tradición, soy puntal que no mastillo. De un hermoso cojinillo, o de sabanas bordadas, feliz entre la pionada, por los campos un día rodé, y de mi tátere de la frente limpia y honrada. Así soy, así seré, mientras vida no me falte, donde me pidan que cante, de corazón cantaré. El día en que ya no esté, quisiera yo, sin amarras, que me recuerde la farra, y a Dios le voy a pedir. Y que me dejen morir, enredado en mi guitarra. Muchas gracias. Este año, jerarquice su festival o jineteada, con los relatos de Juan Carlos Brev, y las cámaras de Apuntalando Tradiciones. Contáctese al teléfono 02966 1541 5558, y tenga para el recuerdo, las imágenes más importantes, con la mejor calidad. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. Cuarta edición, fiesta aniversario de Pilolil, 7 y 8 de abril, Pilolil se viste de fiesta, coordina Hugo Arias, desafío y broche de oro, categoría de Grupa Azulera, y bastos con Encimera. Prueba de la Rienda, todos los caminos llegan el 7 y 8 de abril, a Pilolil, provincia de Nuquen. 14 y 15 de abril, gran jineteada en Tres Lagos, más de 150 mil pesos en premio, categoría de Grupa Azulera, y bastos con Encimera. La actuación estelar de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. En los relatos, Héctor Ceja, Juan Carlos Brev, empañadores, Iván Guenchumán, y Jorge Gín Hernández. Estarán presentes las cámaras de Apuntalando Tradiciones. Y empezamos la tercera parte de Apuntalando Tradiciones desde la Patagonia al país. Convidamos a todos los amigos televidentes a tomar notas del WhatsApp, del número de contacto, y enviarnos donde está su fiesta, y con mucho gusto, con esta cámara viajera, llegaremos a su pago, no solamente para mostrar su festival, sino también para mostrar su jineteada, su encuentro, su marcación, todo lo que tenga que ver con el acervo cultural. Vamos a ir viendo entonces en esta parte, desde Villa O'Higgins, República de Chile, de esta manera. Y seguimos en la localidad de Villa O'Higgins, Apuntalando Tradiciones para todos los canales de la Patagonia, y a través de América Sport para todo el país, a través de Canal 4 TV Rocco, Canal 11 de Aysén, y por supuesto a través de TV Red para la región de Magallanes, con Daniel Muñoz, de Restaurán, y bueno, por supuesto, a casa amiga que nos recibe a través del afecto. Daniel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, un gusto saludarte. Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, en un lugar tan alejado, lleno de turismo, seguramente la gente que pasa de distintos países, no solamente el turismo nacional, sino internacional también, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros partimos de noviembre del año pasado, abrimos ya con toda la documentación al día, y nos encontramos con esta cosa bonita que es de compartir con distintos personajes de distintos lugares, distintas versiones, historias, así que este local lo logramos construir con manera nativa de la comuna, así que todo es natural, no hay pintura aquí, todo es natural, así que en este local compartimos una bonita jornada con mi señora, que hemos hecho un emprendimiento con el solo compromiso de que la gente que nos visita tenga un espacio agradable, pudimos hacer, hacemos música, generalmente tenemos una gente que nos visita, como la decía, de todos lugares, así que eso, es importante compartir esta historia que nosotros hemos logrado acá en Villa O'Higgins, y que la hemos tratado de poner en distintas partes del mundo. Daniel Núñez, por supuesto, propietario de este bonito restaurante, donde la gente también no solamente puede degustar de un buen plato, que ya nos va a ir contando los distintos platos que tiene la casa, pero también de acuerdo a lo que estamos viendo, un escenario donde puede pulsar una guitarra, un instrumento, y sentirse realmente como su casa, sin distinción de países, de razas, ¿no? Sí, sin duda los platos generalmente que se hacen aquí, pescado, de todo tipo de pescado, cordero, asado al palo igual, distintas variedades de comidas, pollo a la rana, que son variedades totalmente distintas, pero hoy día la estamos implementando acá. Y como les decía, este espacio es para la gente que también hay instrumentos, hay guitarra, hay otro instrumento que la gente que viene a la comuna quiere compartir un rato su música y nosotros le tenemos preparado este espacio que es para hacer música a diario. Daniel, cuéntenos la dirección, el número de contacto, un mail, dónde está ubicado Lago Cisnes, el restaurante Lago Cisnes, y por supuesto la invitación a través de los canales chilenos y en la República Argentina también. Bueno, sin duda este local está ubicado en Villohiguen, un sector austral de la décima primera región. Está ubicado en la entrada de Villohiguen. ¡Gracias! 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 Música 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 Y seguimos en la localidad de Villa Oquíguen, región de Aysén, con un amigo de hace muchísimo tiempo que hemos conocido en Villa Oquíguen. Hoy, cocinando desde la noche, que ya nos va a ir contando, una vaquilla en Villa Oquíguen, República de Chile. Valdobino, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Juan Carlos, muy buenos días ya. Igual, gusto de volverte a encontrar aquí en mi tierra, digamos, porque hace años ya nos conocimos en tu tierra. Así que una mano vuelta, para mí es una alegría grande tenerte aquí y bueno, ya ves, estamos de anoche cociendo la vaquilla para la comuna y esperemos que todo salga bien y puedas disfrutarlo. ¿Cuántas horas llegó Valdobino a hacer esta vaquilla? Bueno, en definitivo son 12 horas, 14 horas para que todo quede bien cocea. Bueno, ¿y qué te ha parecido este encuentro costumbrista donde hemos llegado hace un montón de años y bueno, hoy nos toca llegar nuevamente por acá? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se va desarrollando la tarea tanto de las costumbres de Chile y bueno, la jineteada, por supuesto, que se vio el día ayer y el día de hoy? Bueno, en definitivo muy buena. Gracias a Dios, ahora ya se compuso un poco el tiempo. Tuvimos lo que es la mañana un poco de lluvia, pero eso no significa que no se pueda seguir haciendo el encuentro. Yo creo muy recreativo, harta gente, igual tú como le das un feeling distinto por tu animación, cámaras y todo el estilo que traes del vecino país, que en este caso es el tuyo. Todo el tiempo se va, Sebanaro, ahí está el proceso desnobor, está autorizando la suelta, se echó para atrás como caja en un caño. Ahí lo va a salir levantando, te dije, aja, papi en los viejos, guarda con el enfermo. Ya vamos, donde está grabando, ahí lo tenemos. Se quiso tanta visión, lo levanta los pierdos, me lo descarga y me lo levanta en el aplauso. Y la compra improvisada. ¡Au, pero dice que para atrás del campo se va! ¡No va a salir prendiendo de todas las hinchas! ¡Ahí está Claudio, viejo, todo el nudo de mar! ¡Ah, patingo viejo con la cabeza y todo el nudo! ¡Mira que yo no contigo! ¡Ay, lo tengo más al paviso! ¡Ay, viola de la gordo, pero no la estampa! ¡Eso lo va a acomodar a la persona! ¡Eso levanta los pierros! ¡No vamos levantando con el acoso! ¡Ahí está Claudio, rojo el tiempo! ¡Y un poco de uso! ¡Ahí está Claudio, rojo el rey que la altura de todo! ¡Está autorizando la suelta! ¡Prensa que la buena gineciada! ¡Movió el pico! ¡Ahí lo tenemos guarda con el acoso! ¡Le cambia el chico por todo! ¡Arriolador, reforma la zampa! ¡Le va mirando con la chimanguera! ¡Tirando por derecho el pico! ¡Ya va por rumbo a la maroma! ¡Buscando el tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo lo ponso! ¡Y usted, por favor! Seguimos en Villa Oquín para apuntalando tradiciones para todos los canales de la Patagonia Argentina y chilena con amigos de esta localidad. ¡Buenos días! ¿Cómo le va su nombre? ¡Héctor! Bueno, ¿oriendo de acá de Villa Oquín? ¡Sí! Bueno, cuéntenos un poquito cómo ve Villa Oquín, usted que es nacido en esta localidad, el trabajo, cómo ha hecho en el campo, para llegar seguramente a ver los jóvenes del día de hoy desarrollar lo que usted hacía antes. Bueno, acá cuando yo conocí Villa Oquín, había pocas casas, acá estaba la de Juan Zorro, la de un carabinero de ese cuantos, y este... el finado Candelario Mancilla, que tenía una casa acá, un refugio al lado del carabinero, yo cuando lo conocí, esto, y ahora ya está... se hizo grande el pueblito, yo soy el amo de Tancur, más nombrado como el Beta. Bueno, cuéntenos un poquito cómo era la vida acá en Villa Oquín, y bueno, actualmente, ¿cómo ve Villa Oquín? La verdad, yo de Villa Oquín no soy, soy de Palena, pero siempre Patagón, y la Villa Oquín es la misma vida de Palena, y, o sea, en cruzarse un paisano con el otro. Bueno, yo le agradezco infinitamente las palabras, la amistad, y seguramente el año que viene nos veremos nuevamente por acá. Si Dios quiere, lo vamos a ver nuevamente, y Dios quiera que así sea, y muchos saludos para la provincia argentina, para todos en general, los paisanos que andamos en esto. Y así compartíamos imágenes, vamos a una breve pausa, y ya estamos en la última parte, desde la República de Chile, para toda América Latina. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Este año, jerarquice su festival o jineteada, con los relatos de Juan Carlos Brecht, y las cámaras de Apuntalando Tradiciones. Contáctese al teléfono 02966-1541-5555, y tenga para el recuerdo, las imágenes más importantes, con la mejor calidad. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. Cuarta edición, fiesta aniversario de Pilolil, 7 y 8 de abril, Pilolil se viste de fiesta, coordina Hugo Arias, desafío y broche de oro, categoría Grupa Azulera, y bastos con encimera. Prueba de la rienda, todos los caminos llegan el 7 y 8 de abril, a Pilolil, provincia de Enluquén. 14 y 15 de abril, gran jineteada en Tres Lagos, más de 150 mil pesos en premio, categoría Grupa Azulera y bastos con encimera. La actuación estelar de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. En los relatos, Héctor Ceja, Juan Carlos Brecht, empañadores Iván Guenchumán y Jorge Gín Hernández, estarán presentes en las cámaras de Apuntalando Tradiciones. Y empezamos a transitar esta última parte de Apuntalando Tradiciones de la República de Chile, Villa O'Higgins, el saludo cordial a toda la República Argentina, trabajando, como es costumbre, y arrancándole leguas a la Patagonia, junto a Daniel Álvarez, junto a todos los amigos que nos sirven fin de semana tras fin de semana. Vamos mostrando la última parte de Villa O'Higgins, agradeciéndole, por supuesto, al señor alcalde Roberto Recabal. Y seguimos en Villa O'Higgins con la gente gaucha, la gente que quiere las cosas de la tierra, que defiende estos encuentros costumbristas, con el amigo Ángel Alvarado, administrador de la ilustre municipalidad de Villa O'Higgins. Ángel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludarte en esta mañana tan linda acá en Villa O'Higgins. Bueno, qué lindo es ver una ciudad prolija, como le decíamos a Roberto, una ciudad ordenada y en pleno crecimiento, con todo el turismo nacional e internacional, ¿no? Exacto. Bueno, Juan Carlos, eso es el resultado de un gran esfuerzo que ya venimos trabajando hace más de cinco años, como tú sabes, don Roberto, alcalde de la comuna, este es su segundo periodo electo, y ya se están viendo los resultados. Tú ves lo limpio del pueblo, la gente, cómo ha entendido que el turismo es una fuente laboral bastante sustentable y sostenible en el tiempo. Sí, seguramente. Qué lindo rescatar también las costumbres en este décimo segundo encuentro, tropeando para no olvidar lo que hacía la gente, los primeros pobladores de esta villa, que hoy es impresionante lo que ha crecido, rescatar lo que los chicos, sobre todo los cabros, tengan la posibilidad de saber cómo se cortaba una tejuela, cómo se hacía un rancho, cómo se hacía leña para calefaccionarse, todo esto tan importante que tiene a nivel cultural y que se conjuga la cultura con el turismo y las bellezas naturales del lugar, ¿no? Exacto. Mira, y ahí se dan dos cosas bastante importantes. Una, que independiente del progreso que está teniendo Video Higgins, nosotros tenemos claro cuáles son sus raíces, ¿ya? Los criollos de acá de Video Higgins, a través de una asociación gaucha, trabajan mancomunado con la municipalidad para no perder la identidad de lo que es el pueblo, ¿ya? No solo tú puedes ver construcciones nuevas, pavimento en las calles, el pasto sembrado corto, pero no olvidar a las personas que hicieron posible eso, ¿ya? Y por eso, como tú dices, se rescatan todas estas actividades, por lo menos una vez al año, por parte de la municipalidad y otras asociaciones también culturales lo hacen también a través de otros encuentros costumbristas. Se va al niño, vamos a ver qué hace al niño, y Sebastián que lo va a salir, lo va a salir a buscar, con su roente, haciendo semisera, ahí está Sebastián Barría, se va al niño, le van a correr al estado, no lo ponemos, y ahí está, movió, 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 pingo, apacó la cabecita entre las manos, a lo que no está bajando, le va cambiando chile por corto, me lo descarga, le echó la del caminón, ¡o se lo canso! ¡o se lo canso! amigos, apacu menos el otro, no va a salir levantando los ascos, apuncito, viejo, con las cabecitas de las manos, que movió el todo el reto, que volvió a tomar las personas, ahí lo tenemos, que va tirando, con encima, que era si quiere quedar, con los racales picos, va a ir mejor tiempo, 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 y un buen aplauso, a Héctor Silva. Fuerte el aplauso a Emo de Malambo No vas a ir levantando detrás de la silla Y ahí lo tenemos Oscar Huinao, excepción del gringo Salió trabajando con la cabecita de la mano Le van cambiando el chilo por Cortobo Se quiere quedar el gringo Vamos a ver si es primera Ahí están tratando de encontrar el botón del Cortobo No quieren saber nada Llegando el tiempo, tiempo, tiempo Se va Jaime Al campo, lo quiere el campo Arran con el punta Como queriendo mandatear la nube Arran con el gringo, compañero Ahí lo tenemos trabajando Me lo quiere llamar en la boca Ahí le va cambiando el chilo por Cortobo No quiere empezar muchos juegos Se va con RUM para el tiempo Y seguimos en Villa O'Higgins República de Chile A través de todos los canales argentinos Los canales chilenos Y a través de América Para todos los países de habla hispana Con la ilustre municipalidad de Villa O'Higgins Roberto Recabal Que nos recibe a través del afecto y el cariño En varias oportunidades Roberto, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días Estimado amigo La verdad que estamos muy orgullosos Que nuevamente Usted ya esté aquí en nuestra comuna Animando este encuentro de Higiene T.A. Lo queremos mucho, Juan Carlos Durante dos años no estuvo presente Pero estamos muy contentos Dentro de lo posible Que durante estos años Venga a animarnos A acompañarnos Porque eso es Integrarnos Como debería ser La República Argentina Con Chile Y sobre todo En algo tan bonito Como son las jineteadas Roberto Hemos visto En estos años Que nos vinimos Realmente un avance Importantísimo En cuanto a la parte habitacional De casas Nuevas obras Calles que estaban de tierra Hoy están empedradas Realmente una localidad muy prolija Muy limpia Muy turística Y que va en crecimiento Continuamente De la mano de la gestión De la ilustre municipalidad De Villa O'Higiene De Roberto Recabal ¿No? Bueno, la verdad que aquí Entre todos tratamos de construir Entre todos se pueden construir Grandes cosas Una gran comuna Una gran región Y un gran país Ahora estamos trabajando fuertemente Haciendo un gran reportaje Sobre el Paso Mayer Y nosotros Si somos capaces De integrarnos Podemos crear El polo turístico Más importante De Sudamérica Incluyendo a Chaltén Calafate Y O'Higgins Porque tenemos todo Tenemos una naturaleza espectacular Y de eso se trata Sacarle provecho A los hielos Al campo de Hielo Sur Y todo lo que tenemos Entre ambos países Así que la verdad Que estamos trabajando Entre todos Hemos tenido un gran aporte También de nuestras autoridades De nuestro gobierno En potenciar La comuna de O'Higgins Y también Lo que nos queda así Para colocarle Prochito de oro Es este Paso Mayer Y esperamos algún día Dentro de este año El próximo Inaugurarlo La integración Tiene que ser recíproca Argentina necesita pasos Por ejemplo Para sacar su economía Y fortalecer su economía En el norte del país Se está trabajando En un gran paso A aguas negras Bueno, nosotros también Como Chile Y como chilenos Tenemos el mismo sueño De crecer De tener mejor calidad de vida Y eso lo podemos lograr Haciendo este gran polo De desarrollo turístico Entre Chaltén Calafate Y O'Higgins Y también potenciar eso Una de las ramas De la economía Que ha tenido Un crecimiento Muy grande Que es el turismo Un turismo sin chimeneas Roberto A través del Canal 9 De la provincia de Santa Cruz Seguramente las autoridades Van a estar viendo esta nota Y el mensaje para ellos Y bueno Y de paso felicitarlo Por este Décimo segundo encuentro Costumbrista Atropeando para no olvidar Que no hace otra cosa Que rescatar Las costumbres De los primeros pobladores Bueno, la verdad Que quiero aprovechar Este prestigioso canal De enviarle un gran Y afectuoso saludo A Francisco Anglesio Que es presidente De Vialidad De la provincia de Santa Cruz Al ministro de Economía Que el señor Álvarez Si no me equivoco Estuvo hace pocos días En Río Gallegos Que también están trabajando Y potenciando El Paso Mayer Es de esperar Que dentro de un año más Nos juntemos en la frontera Cortando la cinta Y usted va a ser Un invitado especial Porque le tenemos Un gran afecto Y la comuna En su conjunto A nuestro gran amigo Juan Carlos Brenz Tiene una tensión Arroncó Como queríamos Le cambió el tiro El aplauso El aplauso Para José Maldonado Claudio Guzmán Ahí está el cicatriz Cruzó Rebeca el hombre Le corriendo el atador Movió para adelante Con la cabecita De la mano Ahí le va cambiando El chilo Con el tobo Perdió el sombrero Por toda la tampa Ahí va Lo tenemos Trabajando el hombre Claudio Guzmán En el cicatriz Va llegando el tiempo El hombre Tiempo 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 Bueno, bueno, bueno Ven ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El remelado el atador 12 segundos Puerta regresiva Arrrapojo la cabecita De la mano Ahí lo tenemos Trabajando Se va tirando Con los fierros Le hace volar los pelos Le cambia el tiro Por gol Bueno, 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 bueno Bueno, donde está Con el aplauso ¡Siete, trito! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!